¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No importa una mierda porque lo que va a pasar aquí en esta mesa hoy va a ser jodidamente épico! ¡Suscríbete al canal! 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 frase como para que tú entres, ¿vale? Y luego ya vamos viendo. Venga. Oye, por cierto, ¿creo que Isabel Benítez ya nos oye? ¿Isabel? Sí. ¡Qué maravilla! Bienvenida. Que no me voy a perder este momentazo de grito. Precisamente, vamos a aprovechar esto y voy a decirte. Yo voy a grabar. Voy a decirte. Juan, por fin tenemos a Isabel en la videollamada. Ha sido un poco forzado. Ha sido forzado. No valoremos, no valoremos. Oye, oye, ¿qué? ¿Que lo haga él? No, no, no. El interpreté. No importa el tanto teatral. Hay un tipo aquí que tiene la carrera de interpretación. Yo creo que es obvio que él que es el tipo la que la tiene que hacer. Ahora viene el bueno. Placer. All right. Placer. Entonces, yo te voy a dar una frase, ¿vale? Vale. Placer. No te voy a dar una frase. Te voy a dar te voy a dar una acción física, ¿vale? Entonces, yo deslizo mi mano debajo de la mesa. Silencio. Y... Esa es la culminación del placer, coño. No te voy a hacer que lo hagas todo, pero... Oye, pues yo ya apuesto a probarme. Ah, venga, venga. Quiero hacerlo todo. Venga, amigos. Que se noten las esas aquí buenas de España y las de Extremadura en concreto. Venga, siguiente. Hay una asignatura que es de esto. Gritos. Gritos. Y los va a estar dando. Hoy, en el segundo semestre de Gritos, vamos a ver ahora la ira. ¿Ok? La ira. Entonces, yo te diría... Nos han vuelto a decir que todo lo que había que hacer hay que hacerlo un par de días antes. Con efecto y todo, ¿eh? Se ha metido en un baño y todo. Increíble. No, está bien, está bien. El revés ahí mola, tío. Está bien. Voy aquí. Vale. Isabel, además, que está viendo en la videollamada mis caras en primer plano. Pobrecito. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Total, totalmente. Desde luego, estaba pensando que hay que hacer casting de Gritos. Lamentable. Bien, el siguiente es miedo, ¿vale? Miedo. Miedo. Vale. Tú tienes miedo y te digo, por ejemplo, estamos en una carretera, conduciendo. Yo conduzco, ¿vale? ¿Eso ya es el miedo? Eso ya es el miedo. No, pero, oye, yo conduzco y de repente te agarro el antebrazo y te digo, Juan, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa sombra? Bueno. Regulín. Bueno, gritos. Es que esa tuvo que ir a septiembre para probarla. Sí, esa no. Luego habría que parcelar como lo... Habría que copiar todos los gritos que he hecho. Si nuestra técnico se hubiera sacado el grado superior del técnico o el superior superior, el plus superior, antes del plus superior, podría coger todos los gritos y hacer, poner el uno, el dos, el tres comparado y decir, mira, se ve la emoción. Yo solo voy a decir que hay dos técnicos en ese lado. O sea, que yo creo que alguien puede hacer algo. Bueno, siguiente, siguiente. Luego metemos el corte. Venga, va, que no nos alarguemos mucho. Tristeza, ¿vale? Tristeza. Contexto. Juan, nos han denegado la ayuda. No, hombre, pero no te ríes, que nos han denegado la ayuda. Eso es una risa nerviosa de dolor. Nos han denegado la ayuda, Juan. Un poco parruco, ¿eh? Un poco parruco, sí, te ha salido un poco ahí. Y el último es un grito de dolor. ¿Qué es? Juan Desgarrador. Yo hago otra acción física, ¿qué es? Pero no me pegue, ¿eh? Silencio. Tú, tú estás. Vale. Y yo... Aquí ahora. Cojo, tú tienes los pies debajo de la mesa y yo hago... ¡Ay! Bueno, ahí está. Volvemos ya con la música. Luego ya recuperaremos esto y en redes sociales pondremos... Si ha habido una diferencia interpretativa. La cosa es que es interesante, porque... Si el ser humano es capaz de expresar todos estos tipos de gritos, y no sabemos si alguno más, y de repente que lo diferenciemos cuando lo escuchemos, a mí me parece fantástico como noticia científica. Y una de las cosas interesantes era que eso, que los animales solamente lo hacen como para transmitir negatividad, quiero decir, por dolor, pena, pero sin embargo el ser humano pues lo hace pues para transmitir todas estas cosas, ¿no? Placer, como hemos visto el grito de placer. Impresionante. Inminación de placer, según Enrique Falco. Lo que pasa es que luego he visto, que he pensado que también, por ejemplo, pienso en los perros, también gritan, no sé si son gritos, pero también gritan por alegría, ¿no? Los perros, sí. Cuando entra una persona, el perro, ¡ah, ah! Eso también podría que ser. Los gemiditos estos, sí, sí, son de alegría total. Podría ser un grito, grito. A ver, no es un grito, no, claro. Yo creo que la raíz de la extrañeza está en que, claro, si tú gritas es claramente para que alguien más te escuche. O sea, la única función lógica que puede tener un grito no es para ti. Es para que alguien más se entere de lo que está pasando. Isabel le hagan con la cabeza. No necesariamente. Cuidado. No necesariamente, porque tú puedes gritar para desahogarte. No, claro, tú. Pero me refiero tú. Yo. Claro. O te manejo. Así me explico, queréis decir, ¿qué necesidad tendría...? Está pensando, ¿eh? El colaborador está pensando. Lo que quiero decir es que es extraño que tú una cosa que sea tuya, a nivel lógico me parece también extraño, una cosa que sea tuya, interior, tengas que transmitírselo a los demás, cuando los demás, digamos, no van a hacerte nada, como puede ser caso de los animales o lo que sea. Es decir, a lo mejor tú eres a una pareja de lobos, un lobo le duele el pie, el otro lobo se la sopla, ¿qué es decir? Porque no tienen ese tipo de... Entre ellos no tienen ese tipo de relación, de que a uno le importe lo que le pase al otro, ¿sabes? No como nosotros. Sí, sí, los animales, sí. Y sí que tienen esa idea, esa idea de conjunto, en la que si a uno de ellos de repente le pasa algo, le duele algo, siente algún tipo de movida, se lo comunica a los otros. Es verdad que no todos los animales. Mira, eso creo que pasa, ¿sabes por qué? Porque, mira, como pasa con los gatos, ¿vale? O sea, que es decir, con los animales con los que nosotros tenemos contacto. Pues tú sabes que los gatitos, o sea, los gatitos maullan cuando son chicos, cuando ya son adultos, dejan de maullar. Porque los gatos entre sí no se comunican verbalmente, se comunican pues con la cola, con sus gestos. Pero los gatos que están con nosotros, siguen maullando, porque ellos, y lo hacen porque ellos se dan cuenta, se dan cuenta de que te quieren transmitir algo y tú no lo te estás enterando, entonces siguen maullando. No, efectivamente. Yo creo que los animales más vocálicos, los que más vocalizan quizás, es porque se relacionan más con nosotros. Pero ¿cuál es el point de tu discurso? Porque eso es lo que yo no me estoy enterando. Que ellos, a distancias cortas, no necesitan, o sea, cuando ellos quieren pegar voces para avisar en general a los demás. Sí, puede ser. Que normalmente sean cosas de peligro. Entiendo que al lobo que está a 50 metros no le importa demasiado que yo esté feliz. Ya. O lo que sea. Que a distancias cortas, y a distancias cortas porque no hablan entre ellos, que sean monas y gestos. De todas formas, chicos, volviendo a los humanos, os doy cuenta de que no respondemos. Nuestros cuerpos no responden igual a los gritos. Quiero decir, hay gente que, incluso con una defensa, con una respuesta del cuerpo, grita más que otras. Hay gente que a lo mejor no sabe reaccionar ante un... O sea, a lo mejor hay que una señora se desmaya a Fernando y grita. A la mojama no le sale gritar, a la mojama no le sale ponerse nervioso. O sea, que quiero decir que los gritos no, ni nos afectan por igual, ni todos recurrimos a ellos. Sí, que va también, claro, que va también en la educación, en el aprendizaje, y no es tan instintivo como los animales. Lo que hayas experimentado a lo mejor, si te has muy acostumbrado a escuchar gritos, ¿no? Pues bueno, uno más te da igual. En tu casa siempre hay comentario, no es que en tu casa habláis a voces. Yo grito. Sí, pero es que tú gritas. Yo expreso cosas con grititos, sí. Sobre todo cuando me asusto. Yo cuando me asusto, ahí hay como... ¡Ay, ay! Y grito muy agudo. No entiendo muy bien la razón, pero grito muy agudo. A pesar de tener esta voz aterciopeladamente grave. Yo he de decir que en unos momentos de estos de tu tierna juventud... ¿De la mía o la tuya? No, de la mía, de la mía. Además, en principios de los años 2000, en los que, claro, poner en duda tu masculinidad y tu heterosexualidad haciendo un grito demasiado agudo a determinadas edades, era un poco extraño. Y yo recuerdo en un cibercafé jugando al Net for Speed Underground y estar ahí con los coches a toda velocidad y de repente tenías un choque brutal o se te jodía la carrera o lo que sea. Y yo lanzaba algún gritito de esos y, claro, el cibercafé... Hacerlo en tu casa no te escucha nadie, pero el cibercafé era como un poco... Yo creo que también se grita para disfrazar el miedo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Total, sí. Como me decía mi amigo da Silva siempre, dice, yo cuando iba al portal, se apagaba la luz y empezaba... Y yo dice, ¿cómo va? Pues si hay alguien, pues... O cantar cuando tienen miedo. La forma de llenar el silencio. ¿Tú cuándo gritas, Isabel? ¿Cuándo gritas tú habitualmente? Pues... La verdad es que yo no grito mucho. Vale, hombre. Yo no era consciente... Tú chillas, ¿no? Claro, yo no era... Yo más bien. Pero yo es que no era consciente de que había tantos tipos de gritos. A mí me habéis descubierto un mundo... A ver, a ver... Este programa solo vale para reírse. A ver, yo creo que aquí la historia es que no se habían investigado, pero hombre, un grito de alegría, un grito de placer... Pero yo he hecho cosas que solo he visto por la tele, realmente. El grito del gol que te da la Champions, ese grito de gol... Yo creo que todos sabemos que hay varios, lo que pasa es que no nos hemos parado nunca a decir... Y también nunca lo habéis visto con la calidad interpretativa que acabáis de ver. Eso es evidentísimo, eso es evidentísimo. Aquí todo el pasino, en la tercera película del Padrino, es muy famoso. Sí, es verdad, porque te quedas con la sangre fría, vamos. Y además, un grito sordo, prácticamente, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Y en el episodio 3 de Star Wars, ¡nooo! Por favor, mi penosa interpretación destroza la saga. Es genial. Pues vuelve. Hola, me llamo Anakin Skywalker. Pues vuelve, Enrique, vuelve. A ver si le ha dado tiempo de ir contigo a clase y aprender un poquito, porque esa escena de... Juan, afortunadamente, desafortunadamente para la gente, Juan ya no va a impartir clases de su magia interpretativa. ¡Cachis! Eso ya se queda para él. Ni menos a Hayden Christensen. Yo tengo una petición a Juan, yo quiero que haga el gritito ese que ha dicho antes. Sí, sí, sí. Yo he estado a punto de decirlo. Es que no me acuerdo cómo era, o sea, sé que era agudo, pero... ¿Algo así? No sé. Lo has bloqueado por la vergüenza. Sí puede ser, mi mente tiene un bloqueo ahí. Por ejemplo, los gritos de vergüenza, eso sí que es mucho de tele. Esos gritos de vergüenza de las series de televisión. Sí que es interpretativo. Creo que no te ha pillado el plano. ¿Podemos repetirlo? Hablo un poco previo, ¿vale? Pues yo me refería a los gritos de las series de... Eso sí que es interpretativo, porque no veo a nadie solo en su casa. Os voy a decir una cosa que probablemente... Cuidado, cuidado. Tuche. Gente que hace así en su casa. Sí, pero eso porque está reiniciando, ¿no? Como, está dormido y de repente hace así. Ya no, venga. Hay un fallo ahí en la computadora. Ayer vi un pazo morgaño que tenía un cuerpo, una pelota. Y yo me fui a sentar y dije... ¡Ay! Dos de la mañana. Y hace un rato que he pasado la puerta al estudio. Hemos visto un dinosaurio. Yo me he puesto detrás de Fernando a que me proteja. Yo no he gritado porque yo no soy de gritar, pero a mí me ha dado muchísimo miedo. Una especie que solo se podría ver hace millones de años en la Tierra. Sí. Y está ahora mismo en la puerta del canal de Extremadura. Mira, 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 mira. Se ha ido un troncho, tío, con unas alas así cruzadas, con dos colores, un cuerpo... Bueno, bueno, bueno. Tiene DNI. Pues vamos a seguir hablando de animales, ya que habéis sacado el tema de los animales. Y es que os voy a decir una cosa que igual os hace gritar de no conocer, ¿no? ¡Ay, qué sorpresa! Ah, el grito surprise. Un grito para... Porque ahí está jugando, ¿no? Y es que, amigos y amigas, os voy a decir una cosa y con esta frase entra la música. La fórmula correcta para calcular la edad humana de tu perro no es multiplicar por siete. ¡Vamos! Es impresionante. La berrea 89... Ahí sí que me deja completamente con el culo torneo. ¡Un fuerte! Te da una en serie de información que te deja bicuerco. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aceucho... No, de California. Han pulido mucho más la fórmula basándose en los... Perdón. ...patrones que no sabía qué estabas haciendo. Han pulido mucho más la fórmula basándose en los patrones cambiantes de los genomas de los perros y humanos, a medida que envejecen. Esto es... Sí, un perro de un año no es similar a la de... a que tenga siete años. Eso ya queda completamente descartado. Sino que, atento, ojo, cuidado, un perro con un año, señoras y señores, tiene ¡30 años! ¡Vaya! Muy fuerte, ¿eh? Cuidado. Pero ¿30 años como tenemos 30 años ahora o 30 años como tenemos 30 años en los 50? Bueno, pues cuando empieza el estudio... Claro, ¿cuánto tiempo se conoce la fórmula de los siete años? Pero es que vosotros... Claro, pero es que igual tú estás pensando, Manu, a nivel de desarrollo cognitivo y social, ¿no? Pero aquí están hablando de un deterioro que me refiero que los años... Ah, de salud. El año 1500 con 30 años... No, hombre, yo creo que se refiere a ahí, se está refiriendo a su granitud, ¿no? Es contemporáneo, es contemporáneo porque hasta aquí te pone unas imágenes maravillosas de Tom Hanks en un gráfico que tenemos, de verdad, que está ahí, y te pone desde niño, jovencito, ya madurito y un viejo. O sea, quiero decir, pero me ha dado 80 y pico años. Yo lo que estoy es criticando la fórmula, de que utilizar ese referente... Pero yo creo que es cambiarse, ¿no? Al ser contemporáneo... Pero bueno, no deja de ser interesante porque, claro, me parece que luego en el estudio sale que si tenemos esa fórmula de cada año humano, siete años perros, hay perros que al año ya tienen cachorritos. Entonces, una persona con siete años no puede dar a luz, o sea, si nos ponemos así... ¡Bum! ¡Es cierto! ¡Bumba! Enrique Manuel Farcó, increíble, señores. Eso solo quiere decir que tenemos dos fórmulas erróneas, entonces. Pero yo creo que es eso, que es como que llegan antes a la plenitud y a partir de ahí como que crecen un poquito más bien. Mira, siguiendo la línea que hemos marcado de vida, de 1,30, un perro de cuatro años sería similar a un humano de unos 52 años. No es exactamente 1,30. Me hace gracia esa edad, tío, en un perro. Y así sustantivamente... Y así sustantivamente hasta que a los siete... A los siete el envejecimiento suyo se ralentiza. O sea, luego ya es como una curva y... Sí, al principio es más pronunciado y luego ya es como que va más tranquilita la curva. Se aplana la curva. Pero el tema de los perros yayos, eso es un tema interesante. Con sus piensos especiales geriátricos, con sus tratamientos especiales geriátricos, con sus cosas. O sea, quiere decir... Pero si te das cuenta, sí que es verdad que no hay una diferencia entre que ya tienes un perro de 8 que de... Imagínate, consigues tener un perro de 20. Ya está viejo. Que se quedan como, digamos, estabilizados en soy un perro viejo. Ya le salen pelo blanco a lo mejor. Y ya es lo que, digamos, el cuerpo le aguante realmente, lo que le aguante. Pero ya no es de repente y al año siguiente ya estás muchísimo más cascado que el año anterior. No, no, se quedan como ahí. Sí, ya no tienen... Tienen de repente un cambio de cadera, una cadera de titanio. Sí, sí. No empiezan a sentarse con mantitas aquí puestas encima. Y haciendo así... ¿No ves el cambio que tú ves a lo mejor de 6 a 7 años de que ya no está tan activo o tal? ¿No ves un cambio tan drástico? Sí, sí, es verdad. Como en los primeros años que tú ves que ahora mismo... Mi perro, mi perro ya es senior. Yo creo que mi perro ya es senior. Y el tío tiene la misma herida que cuando era... Bueno, no la misma, pero casi casi la misma. Pero ya ha visto que no es la misma, ¿no? Chabel, ¿te ha visto con ganas de decir algo? Que a lo mejor está ahí la fórmula. Estamos buscando ahí nosotros cómo ralentizar el envejecimiento. Y lo mismo tienen el secreto los perros. Hay que empezar a investigar por ahí. Porque si hay un punto en el que se estanca... Ah, ¿cómo me pienso específico? Claro, pienso específico para cada año. Pero es un tema súper útil, ¿eh? Sobre todo para la gente que tiene mascotas. Porque lo que estábamos tratando a destiempo. Tú imagínate, le estás hablando a un perro de un año que en realidad tiene ya 30. Como si tuviera 7. Pues no, pues esto va a mejorar la relación. Claro, ya te puede pedir 20 euros y todo para salir. O sea, que el perro... ¿Y cómo concibe el perro? O sea, siempre me he preguntado. No, es que los perros no tienen noción del tiempo. Es diferente a la nuestra. ¿Cómo concibe ese año que para él es como 30? ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo siente? Pues Enrique, como tú mismo has dicho, no son conscientes. Yo creo que eso es una sesión nuestra. Yo creo que eso es una sesión nuestra por transmitir una cosa que es nuestra edad a los animales. Yo creo que los animales son perfectamente conscientes. Es decir, soy joven, adulto, señor. Ya está. O sea, que esto es toda una complicación nuestra por intentar averiguar cuál es su equivalente. Pero perdona, ¿qué dices tú? ¿Que son conscientes o que no? No, quiere decir que estas divagaciones nuestras sobre cuál será tu idea equivalente si fueras un humano... Bueno, claro, esto es para nosotros. Son divagaciones nuestras que a la hora de tratar a un animal realmente tiene 3 edades y se acabó. Totalmente. Sí, sí, es pequeñito, es jovencito. Su primer año está, los siguientes 4 años o 3 años es adulto y luego ya llega el señor. Totalmente, totalmente. A mí me flipa porque la capacidad de superación de los animales, en este caso de los perros, por la hora de los perros, es maravillosa. El otro día vimos un galgo que le faltaba la pata, una pata trasera entera, entera, ¿eh? Ah, sí, quiero decir, hasta el cuerpo. Y iban dando tranquilísimo, rapidito, no te creas tú, gay, valento. Hizo vídeos de un gatito que le faltaban las dos primeras patas y era, o sea, triste, pero era gracioso al mismo tiempo porque andaba como si fuese un dinosaurio. Y claro, estaba con sus dos patas, que no estaba acostumbrado, pero claro, él va andando con sus dos patas. Y le hacían como rehabilitación, ¿no? Me parece que ese vídeo yo también lo he visto. Le estaban ayudando a hacer, le hacían rehabilitación a las dos pierrecinas. Claro, porque no están preparados para estar así, entonces es un esfuerzo, tal, se cansa más, pero lo que tú dices es que al final el esfuerzo está, que no se ríe. Y luego yo a lo mejor me botó un poco la rodilla y digo, ah, no salió. Yo ya era muy magoba. Qué cosa, si es que deberíamos aprender tanto de los animales. Total, ¿eh? Nos dan verdaderas lecciones, díselo. Bueno, pues, con este momento... Cuidado, ha habido un momento contemplativo, pero si hay un momento contemplativo, se tiene. Y yo parece que voy a pasar a las noticias. Se quita la música y se tiene. Ha habido un momento de, bueno, este tema claramente nos ha afectado de alguna manera. Sí, a los animales. Hombre, yo os voy a decir una cosa. Ha salido hace dos días la noticia de que en España hay más perros que niños. Menor de 15 años. Bueno, eso... O sea, que esta noticia es muy importante. Hombre, pero también es verdad que si ves que dos perretes que tienen de repente siete, ocho cachorros, es que ya de medio lado que te pongas un poquito, ya se ha ido al carrallo la... No, no, pero... Y tú tienes un hijo... Y sin embargo, perros también los solteros te han demostrado la noticia. Claro, sí, pero qué clase de noticias malas nos querías dar, a ver. No, 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 eso que están hablando de las familias multiespecies, que me he quedado toda loca, y de los perrijos. Ah, sí. Los perrijos. Muy loco, muy loco. O canhijos. O canhijos. Es importante saber qué edad tienen los perros y todo eso. Sí, sí, sí. Claro, entiendo que esto también viene a cubrir ciertas necesidades de conocimiento, ¿no? En fin, está bien, está bien saberlo, ya está. Un dato más. Después de la noticia estáis bien, os veis con fuerza para seguir el programa. Sí, es muy rico. Muy rico. Ánimo. Ahora entra, ahí. No te rejáis. Hola. ¿Qué tal? Libertad, libertad. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancará el problema de raíz y cambiará al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, pues aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Que nos guachas los puestos del gobierno. La cantamos entera, ¿eh? Sí, no, si nos veas así. Yo nunca me la aprendí. ¡Gente que vive en la pobreza! Un punto de lo que yo era rancio para mi edad, yo jamás me aprendí la canción de por los dos. Vaya, vaya, vaya. Lo menos una, tío. Tocaba con Adolfo Campini en un grupo que teníamos, nos encantaba. ¿Esta? ¿Quién me da pago? Yo la tenía prohibida. ¿Por qué? Yo no me la podía aprender. ¿Por qué? ¿Cómo que la tenías prohibida? Porque mi padre es policía y entonces estaba prohibidísimo. Hombre, pero no habla de tu... No, hombre, pero... No, no, no. Esto requiere otro disferido, pero entero. Pero dice, la policía me está extorsionando en la primera línea de la canción, pues su padre da igual de lo que... Pero además están hablando de ellos, de México. Y están hablando de México en primera persona. España, tu padre. Claro, en México la policía. Sí, es cierto. Aquí no. No, que ellos están cantando de su situación que es México. No están hablando de España. Yo me imagino a Isabel que ha cantado esta canción y dice, la policía me está extorsionando, no me deja volver tarde a casa. Exacto. Claro, claro, claro. La policía. Bueno, todo 20 euros para ir a la disco. Todo este temardo viene porque hace unas semanas apareció un coche de cartón-piedra simulándose en un coche de la Guardia Civil en una salida de Albacete. Impresionante. A mí me parece una idea maravillosa. Impresionante. En los 10 minutitos que estuvo el coche, el coche y los bolos, que ni siquiera se molestaron en que los bolos de estos fueran de verdad, eran creo que también de cartón-piedra, todos. En los 10 minutos que estuvo el prototipo en la carretera, todos los coches levantaron el pie del acelerador. Increíble. Todos. Vamos, increíble. Esperable, mejor dicho. Esperable. Ahora... Uy, que me reinicio. Estaba con... Pero un gritito. Sí, pero esto ha sido más bien... Sí, igual. El coso está hecho como de PVC y la verdad es que con las imágenes se ve que está logrado el prototipo, que además es de una empresa de señalización que lo usa para proteger a sus trabajadores, ¿vale? Sí, lo ponen ahí como para que... Oye, que la gente aminore porque están trabajando aquí, que están picando piedras o lo que sea. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, Manu? Porque estoy pensando, igual que el hombre de Kenia ve una bolsa con un león y él avisa por si acaso, el espacio de la carretera ve una cosa que parece la Guardia Civil y frena. Sí, totalmente. Fue lo que ha pensado. Yo no he visto luces en carretera, de noche, azules, de cualquier otra cosa. Sí, sí. Cualquier otra cosa, y he hecho... Y no me pasaba y he dicho, ah, pues si era una fábrica... Ah, bueno, pero no te vayas a carretera, y por ciudad, por ciudad, vas y de repente Juan Alonso y vamos, y... Sí, sí, sí. ¿Cómo sería el crimen? Sería... Ay, señor. Además, aunque vayas a la velocidad reglamentaria, quiero decir, tú vas a poner la autovía a 120 y ves una luna y te hace 110, por si acaso. Mira, tú vas a la Guardia Civil a 110 y ¿qué pasa? El otro día, por razones que no voy a entrar ahora a valorar, estuve hablando con un policía local, ¿vale? Entonces, el policía local de servicio... Pero tú no estabas esposado en esta cena, niña. No, no, yo pude hablar con total libertad sin necesitar un abogado. Las manos las tenía antes. Sí, sí, las manos estaban totalmente liberadas. Total, que estamos hablando y salió este tema, ¿no? Juan Macho, ¿cómo somos? Cuando nos vemos a la Guardia Civil en carretera y tal, y me dice, sí, sí, te voy a decir una cosa. Dice, yo estaba hablando con compañeros de la Guardia Civil de Tráfico, y dice, y ellos, han empezado a ir a 110 y a 100 en la carretera porque nadie los adelantaba nunca jamás. Y entonces, han decidido ir a menos velocidad y dice, y aún así, yendo a 110, la gente se acumula detrás del coste de la Guardia Civil, que ya hay un momento en el que saldrá la guardia de vídeo y dice, ¡tacho! ¡Tira para adelante! Me imagino, me imagino el que está adelantando a la Guardia Civil así, tan tenso. Claro, y a mí me ha pasado que yo he ido a 120 y he dicho, yo me estoy acercando mucho a la Guardia Civil, por lo tanto entiendo que ellos van más lento, así que yo he adelantado tranquilamente. Yo, mientras mi marcador diga 120, yo... Señalizando. Cuatro horas y media antes, moviéndote de carril con una suavidad, que vamos, que... Las dos manos en el volante perfectamente colocadas. Mirando en serio... Te has puesto como restos y todo... Te has colocado el cuellino, la camisa y todo... Bueno, bueno, cuidado, aquí estás tío, ¿eh? Cuidado. Has revisado previamente las luces, los otros, los otros están funcionando... Mira los papeles, la guantera... Los papeles, uy, y tú el tío... Tío, es increíble. Es impresionante. Ha avisado tu madre para que no te llame, que estás conduciendo... Sí, 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 o sea, quiero decir, has activado un protocolo de alarma crítica y ahora adelante. Y cuando adelantas todavía, te pones delante de ellos, no os engañéis, todos vais más rápido. De 120, no os engañéis, quiero decir, si queremos podemos engañarnos, pero un poquito más rápido. No lo sé, en algún momento siempre se va a un momento más rápido. Y entonces que ahora hay un momento ahí que también... Pongo 120, pero con el GPS, que nunca coincide, siempre es como... Sí, ahí hay una diferencia, hay una diferencia. Total, que al final te pones delante de ellos y todavía tardas un montón en alejarse, entonces sigues yendo ahí tú como... Aquí está el tío... Señalizando otra vez, que ha vuelto al carril. Clic, 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 clic. Mirando el otro visor... Es que la suavidad con la que ha adelantado. Bueno. Os veis lo que es. Y una distancia de seguridad con el coche de atrás. O no, hay una buena distancia ahí. Dirán Villa. Dirán Guardia Civil, pero no es... Y ya, cuando viene el repecho, cuando viene el repecho ya, que hay la suficiente distancia, entonces tú ya has perdido de vista el coche de Guardia Civil, ya... Ya pones Gizmida Power en el coche, ya... No hagáis eso, amigos. Entonces sí que corres por si acaso. Respetad las normas de seguridad siempre. Venga, vamos a ver otra cosita que es muy interesante. Tiene que ver con la cárcel, precisamente. O sea, vamos a ir todos. Conrad. 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 Boitz. Pues Isabel no ha valorado nada en la noticia de antes. Suponemos que es que o no conduce o ya cumple las normas siempre. Es muy mensilulo y hemos contado. Hemos hablado de conducir. Pero para no ponerle en un brete. Tienes algo que añadir de lo anterior, Isabel. En un membrete. En un membrete. De la Guardia Civil, no, no. Bueno, pues... Es que su padre es policía, no puede decir nada. Ah, claro, claro. No puede decir nada. Yo voy siempre súper bien, no me pongo nerviosa cuando veo el coche de la Guardia Civil y ya está. Solo puedo decir eso. Un saludo a su padre. A ella le saluda. ¡Hombre! Agente Benítez, un saludo. Agente. Ah, Ruiz, Ruiz. Que tiene su... No lo vamos a decir, no lo vamos a hablar ahora, pero que tener un padre policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad... Tiene su ventaja y su inconveniente, claro. Tiene su cosa que te conoce todo el mundo. En el pueblo. Ya. Sí, mi madre daba mecanografía y también me conocía todo el pueblo, ¿eh? Quiero decir que tampoco es necesariamente una cosa... ¿No? Sí, sí. Ya, verdad, verdad. Bueno, estamos hablando, Isabel, cállate un poco. Que hablo mucho. Conrad Boyd, un ciudadano americano de 27 años, ha sido declarado culpable de hackear una cárcel para cambiar la fecha de salida de un colega, de un amigo. Parece que es otra de estas faltas menores, ¿no? Bueno, el hacker, al parecer, realizó un primer intento mediante phishing, que recordemos esta técnica, en la que fingen ser otra persona o otra... Tú dices phishing, yo digo phishing. Phishing. Bueno, pues phishing. Yo digo phishing, no sé... Phishing. Phishing. Ya, ya, ya. Sí, sí, se pronuncia phishing, se pronuncia phishing. Yo digo phishing. Yo digo phishing, phishing. Phishing, phishing. Es demasiado guay. Phishing. ¿Tú tienes moderna? Que es la técnica, ya sabéis, la técnica... No, fue phishing la mía. Yo, dos phishing y una moderna. Pero desqueréis, déjame un lado del tema, hombre, por favor. Pues estamos ya en el bar 89, ¿eh? Sí, ya estamos en el bar 89. Hay que ver, ¿eh? Sí, Juan. El phishing, que ya sabéis, que es la técnica esta, en la que te ponen... Hola, te estamos escribiendo un mail de tu banco. Por favor, hay un problema con tu tarjeta. Con V, banco, con V. Pásanos, por favor, tu código secreto. Exacto. Y tú vas, y claro, como buen ciudadano, hombre... Hombre, si hay un problema, yo aporto a la causa. No, pues efectivamente, envió mails a los empleados de la prisión con una falsa web que clonaba a la web oficial del condado de... West... West... West now. 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 Un condado. Un condado. Total, que para que alguno picase e introdujera, pues, las claves pertinentes, ¿no? Claro, claro, claro. El phishing no tuvo éxito, pero él no se dio por vencido. Él dijo, yo salgo a mi colega de allí, pase lo que pase. Ahí, ahí. Y llamó por teléfono a algunos empleados haciéndose pasar por un técnico informático de la prisión. Oye, mira, que soy el de los ordenadores. El de los PC. Bueno, pues consiguió engañar a uno para... ¿Por qué siempre andaluz el tipo? No lo entiendo. No, pero... Oye, que soy el de los PC. No, pero eso lo has hecho tú, ¿eh? No, lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Dale para atrás. Revolví, no. No, yo estaba haciendo... Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Hacen tocatelán, Pabria? Un gallego. Oye, que soy el de los PCs, ¿eh? Hostia tú, que voy a revisar los personal computers, ¿eh? Total, que el tío se lo traigo. El tío se lo traigo. Instaló una actualización de la web de la prisión, que en realidad era un malware, y robó las contraseñas y datos privados de 1.600 empleados de la cárcel. Impresionante, ¿eh? Con esta información, el hacker Conrad Boyd accedió a las fichas de los reclusos y cambió la fecha de salida de prisión de su amigo para que se soltaran antes, como decíamos antes. Sin embargo, el sistema de seguridad de la cárcel de WhatNow, WhatNow, detectó la intromisión y avisó al FBI. Conrad Boyd... Claro, bueno, avisar a la tía, ¿no? Conrad Boyd fue detenido y ha sido, queridos amigos y amigas, condenado a siete años y tres meses de cárcel. Igual se lo cambia. Que su amigo, pues mira... Decidme que no he sido el único que ha pensado en Prison Break cuando ha leído esta noticia. A la española, claro. Uy, pues no me he acordado yo de eso, ¿eh? A la española no, porque esto es América también. A la estadounidense. Esa serie que tampoco vi. Joder, pues esa serie, bueno, no tiene nada que ver, pero esa serie sí que había que verla. Yo creo que vi tres o cuatro capítulos, yo no vi más. ¿Cómo? De verdad, de verdad, no la llegué a ventera. O sea, el tipo... Vamos a reflexionar un poquito, ¿vale? El tipo hace todo un enorme... Estamos en la BR89, vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. Pero qué necesito reflexión. Digo yo una cosa, el tipo va de colega, de amigo, de buen tal, te voy a sacar, soy tu body, te voy a sacar... Tu pana. Soy tu pana, te quiero, voy a hacer todo lo que pueda. Y al final se avienta siete años de cárcel por intentar ayudar al colega. Pues mira, basta con él. ¿Qué hemos aprendido hoy en la BR89? Nunca intentes ayudar a tu amigo presidiario. Claro. ¿Estarán juntos ahora? Por lo menos creo que sean compañeros de la cárcel. Si es la misma cárcel por mí. Te voy a decir una cosa, Isabel, pero ya te digo, Isabel, que estabas diciendo algo. Yo, si fuese el condado de West Nair Road, yo los pondría juntos en plan, oye, os lo habéis merecido, tío. Yo también. Lo has intentado, joder, macho, por lo menos trate con tu colega. Yo me pregunto. Que le quedan dos meses. Y tú te vas a tomar siete. A ver, tu colega te intenta sacar a ti, ¿no? Y pasáis la vida así, ¿no? La segunda temporada. Rotando, ¿no? Claro. Yo no sé si es uno de estos condados que todavía tiene la... Digo todavía, como si se... El candado. Condado que tenga la pena de muerte. Pero te imaginas que el tío que ya está... No muere, no. No quiere sacar este tema, ¿no? El tío ya estaba allí metido y ha visto a uno que era de la banda rival o lo que sea y ha puesto condena, inyección letal. Carrote. Igual también tendría que mirar el resto de... Porque ya que estás allí, estás mirando en la web con un desplegable condena. Exacto. Sí, tanto, tanto. Elija su muerte. Confirmar. Sí. Exacto. El pop-up. ¿Has condenado a muerte a fulanita? ¿Estás seguro? Sí. Sí. Uy, me he equivocado. Bueno, ya para eso. Como la vida de barra. Sí, dígame. Aquí he matado a otro. En Lleida, que soy el técnico de Lleida. O sea, el técnico del condado de West Nile. Está en Lleida. Está en Lleida, ¿eh? Tenemos allí la empresa que se llama... Se llama... La de ellas. Jadatec. Jadatec, efectivamente. Porre, cara, la empresa. Y la llama... Claro, el de... Como no es de Jadah, el de West Nile, pues le llama y le dice... West Nile. It's Lleida. Y le dijo... A ver. No. No, no. No, no. Jadatec. Con el... Jadatec. Jadatec. Uy. Eso es impresionante lo que ha dicho. Lo de las penas tendría que ser como la vida de Brian. Crucifisión. No, libertad. Total. Bueno, os conté una vez que yo en Madrid conocí a una persona que su trabajo era este tipo de cosas. O sea, el llegar a las empresas, lo que llaman ingeniería social, el llegar a las empresas y ver hasta qué punto sus medidas de seguridad la cumplen. O sea, que tú llegas a la guardia de la puerta, te digas, no puedes pasar y tú le digas, ah, es que me da la tarjeta de empleado. Ah, pues paso usted. Ese tipo de cosas. Anda. Muy curioso. Un mundo muy curioso. A mí me han dejado entrar aquí a veces en Canal de Extremadura en un estado deprobable, también te digo, ¿eh? Que yo diría, yo a este tío, ¿a qué te quiere? A este estudio... Claro, yo llegué a la cosa. Ha entrado con armas, ¿eh? Que han dicho, bueno, yo creo que van a... No, voy a la verdad de 39. Bueno. Como algo normal, ¿no? Total. Me he colado sin saberlo en un avión con un cuchillo jamonero. Pero bueno. Sí, sin saberlo. Una preocupación. Ojalá no nos digas nada, pero... ¿Qué te pasa, Isabel? Hemos subido el cuchillo aquí arriba. Pues no me lo puedo creer, porque vamos, te hacen sacar un bote de champú, porque mide... O sea, tiene no sé cuántos mililitros. ¿Cuál eres tú que era nuestro agobio? Te verás tú, como cuesta el cuchillo, nos manda aquel pollo aquí, la gente con pistola. No, 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 debe ser cuchillo. No, yo no quiero problema con nadie. Te digo que con un cuchillo jamonero, ¿qué vas a hacer? Sacarle las quitas a alguien. A ver, a ver. A ver, se le pincha un poco. Eso no pincha. Eso no pincha. Hombre, eso no pincha. Eso es para cortar, no para pinchar. ¿Sabes lo que podría llegar a pasar? Que si tienes la carne preta, el cuchillo como es... Cuidado. El cuchillo como es largo, se dobla. Se dobla. Hace... ¡Pum! Y se... ¡Pum! ¡Te voy a matar! ¡Venga! Y te quedas con el mango, y al final el mango se te dobla, se lo pone tal, y la vuelta del cuchillo... ¡Pum! Y te da tío un bote, y te dices, pues ya, el karma... Y ya debería ser guionista de comedia, ¿eh? Eso ya para la tercera temporada, ¿eh? Exacto. Contratadme, amigos. Pasamos a internacionales. En fin, amigos buenos que sacan de... Claro, pues tenemos el presentado de noticias, ¿eh? Imagínate los trapicheos que no habrá ahora en la cárcel. Para que el tipo este, cuando salga dentro de siete años, empiece a sacar gente. Anda, ¿eh? Si se hayan enterado de que es un hacker, están ahí todos... Pero no es un hacker bueno, pero lo han pillado. Es verdad, no es bueno, ¿eh? Porque lo han pillado. Yo no lo contrataría. Bueno, pero... Pero por intentarlo... El intento está ahí, ¿no? O sea, si has hackeado, también te digo, si has hackeado la web de una prisión, pues igual puedes hackear... Has tardado el cántico de la pared de un presillo y un penado. Estoy incumpliendo condena. Esa canción ahora mismo sería políticamente incorrectísima. Vale, vamos a empezar a la siguiente noticia, que vienen unas especies por aquí. ¡Agrowing! Un tema de nuevas especies, ¿eh? O sea, el que le dije los temas en este programa. Hoy no, tenía que ponerle... Under night... ¡No! Lo tenemos para ir, lo tenemos que ponerlo para ir. Eh, bueno. La hormiga que explota, amigos. O sea, aquí no he... No, no, no he concharrado. No, no he concharrado. No, no he concharrado. La hormiga que explota. La hormiga que explota vive en los bosques de la isla de Borneo. Cuando detecta que un enemigo amenaza el hormiguero, es capaz de romper las paredes internas de su cuerpo y explotar, liberando un líquido tóxico. Ojo, ¿eh? Sin embargo, esta característica solo la poseen las hormigas trabajadoras. Cuidado, la clase trabajadora, ¿eh? Es capaz de hacer esto. Existe una casta superior dentro del hormiguero que no explota. Explote en otro. Explote en otro. Explota, 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 explota. Su tarea es bloquear las entradas con su propia boca. Y por eso tiene forma de... De tapón. De tapón. A ver, han dicho que la hormiga que explota lo que hace cuando detecta es... Como que romper las paredes internas de su cuerpo. Es como que se pepa adentro. O sea, podríamos... Hay una... Hacerlo. Claro. Romper las paredes internas, ¿no? Hay que ser como una especie de músculo. Que te tensiona, ¿no? Que funciona un espasmo y la rompa. Pero explota. Yo os digo, si queréis estudiar biología, lo más curioso del mundo es estudiar a las hormigas y las termitas. Porque como son colonias y tienen estas cosas, te encuentras unos niveles de especialización para unas cosas que es tremendo. Y hay hormigas y termitas muy, muy bizarras. Sí, sí. La hormiga tapón que tú has pasado, por ejemplo, yo he visto termitas con unos cabezones enormes. Sí. Que tapan completamente toda la puerta del termitero, digamos. Sí. Y esa es toda su función en la vida. Y dices, tú vas a poner la cabeza. Es que iba a quedar esto muy de niño en un pueblo en los 80, ¿no? Pero yo me dedicaba a coger una hormiga de un hormiguero y llevarla a otro hormiguero. Ah, ¿y qué pasaba? Pues, ¿se peleaban? ¿Tú quién eres? Y yo... ¿Cállate en este barrio? Y yo lo... Y si ponía microscopio, salían con puñaladillas entre... ¿Qué tal aquí? Entraba la hormiga de fuera con un coche con la suspensión. Igual, es muy mal por mi parte. Estoy buscando la camorra. O sea, yo era como el que estaba en la hormiga. Venga, hormiga, venga, pelea. Si es que eres mala persona. Hay especies de hormigas, me parece incluso que si de repente ya no hay reina, una hormiga al azar se convierte en reina. No lo hacen todas las especies, pero es así. O sea, desde luego, el tema para mí, digo, más curioso de biología ver las hormigas y termitas porque tienen unos niveles de cosas raras alucinantes. Yo no me dedico a... La verdad es que supongo que habrá vídeos en YouTube de 25.000 curiosidades de estas de cámaras que están dentro. Bueno, de hormigueros de estos que están en vitrinas y esas cosas. Pero yo el otro día me quedé flipando por una chorrada que es como la... La llevo viendo toda la vida, pero era a nivel masivo, ¿no? Todos sabemos que las hormigas transportan cosas. Tú las ves por la calle y hay un punto en el año en el que transportan cosas. Son hormigas transportistas. ¿Están en huelga ahora? No, estas no estaban en huelga. O sea, yo he visto el otro día la fila de hormigas más densa y con más transporte de mercancía que he visto en mi vida. ¿Sabéis las cosas esas que caen de los árboles, que son como una V, así como una florecilla, ¿no? Que supongo eso da alergia y todo. Petalillo. Un petalillo y una cosa rara. Bueno, bueno, bueno. Era un espectáculo, tío. Parecía que estaban... Que era el domingo de Ramos, ¿sabes? Y yo todas con un montón de... Y si te ha dejado un poquito eso, no va. Sí, sí, sí. O sea, yo esperaba ver a Medinaceli o algo. Porque de verdad era increíble la cantidad de cosas esas que estaban transportando. Digo, pero bueno, esta gente, ¿para qué quiere eso? ¿Dónde vais con todo eso? Pues para algo le sirve. Yo me quedé una vez traumatizado cuando vi a una hormiga llevando encima una mosca muerta. Y la mosca estaba muerta, pero se movía un poco. Me dio verdadero... Me causó verdadero terror. Me causó terror, digo. Se la están llevando para comérsela y todavía está... O sea, estaba moribunda la mosca. Se causa terror porque ves a la hormiga que hace lejos y ves que te está midiendo. Hombre, es que... Yo creo que yo voy a coger a este y llevar... Es la cruda naturaleza en todo su... O sea, se la están llevando a los hormigueros para comérsela. Una vez más, si te acercas, la hormiga estaba con un garrote. Cada vez que se me voy a la otra... ¡Calla! Y yo hubiera hecho un gritito de... A ver, que Isabel ha... O sea, he visto que a Isabel se le ha estremecido un poco el cuerpo con lo de la mosca. Sí, lo de la mosca me ha traumatizado un poco. Lo que pasa es que si la mosca se movía, tampoco... O sea, ¿se movía solo porque la llevaba la hormiga? No, no se movía porque estaba medio muerta. Estaba medio muerta porque la había matado yo previamente. ¡Ey! ¡Ah, encima! ¡Ah, encima! O sea... Luego dice... No teníamos internet. Tenemos al asesino de la mosca. Que sepa que toda la vida entera te vas a llevar. Que no mataste a la mosca del tos. Y no solo no la mataste, sino que la mató la hormiga ya dentro del hormigueros y se la comió viva. Luego yo me impuse. Luego cogí... ¡Ah, no! No dejé que culminara ese crimen de llevarla al hormiguero para ser devorada viva. Eso no lo podía permitir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué fue! Y mataste tu vida. A mí lo que me encantaría ver es cómo explota la hormiga. O sea, es que de repente yo me he imaginado que estoy en mi casa, viene alguna hormiga de estas que vienen así a robar una amiguita de pan y que de repente me acerco y siente la amenaza y hace... O sea, pensaba que era una granada, sino más bien como si fuese un frasco rompiéndose. Hablando de explotar, he visto el otro día en Netflix una película donde los adolescentes explotan. Se llama espontánea, combustible espontánea. De repente empiezan a explotar, literalmente. Os la recomiendo. ¡Qué bonito, eh! Es bonita la recomendación. Muchas gracias. Se llama espontánea. Supongo que por combustible espontánea. Pero es explosión con vísceras y eso. Sí, sí, sí. Asquerosísima. Pero musala. Igual que ha entrado la hormiga que explota, va a entrar el calamar vizco. Hay un calamar... El juego del calamar vizco. Hay un calamar que tiene un ojo más grande que otro, pero fuertemente, ¿eh? Fuertemente. Se llama el calamar vizco o... ¿Por qué intento siempre decir estas cosas yo? Venga, venga. Dando zoom, dando zoom. Está dando zoom, ¿eh? Istie Utidae. Istie Utidae. ¿Sos alemán o...? Istie Utidae. Bueno, calamar vizco. Istie Utidae. Las canciones. Las palabras. Ine Kin tiene que estar muy contento. Istie Utidae. Ya te imaginas que el calamar va bailando con el sugo enorme. Istie Utidae. Este bajo es la base. ¡Una calamar! Vizco. La mañana de la mañana se sorprende. Venga, venga, cuéntanos. Hay muchas melodías para este bajo, ¿eh? Hay muchas canciones hechas sobre esta base, pero bueno, eso en otro momento. Eso en otro programa, claro que sí. Sí, uno de sus ojos, al parecer, del calamar este, es terriblemente grande, extremadamente grande en comparación con el otro. Aquí pone extremadamente. Es como el... porque remeda un poco. Es como el... sería como el Rafa Nadal de los calamares, ¿no? Pero con respecto a los ojos, ¿no? Es como que tiene un ojo hiperdesarrollado. Se cree que el ojo gigante lo usa para buscar presas en el fondo marino, mientras que el ojo más pequeño vigila para no ser sorprendido por un depredador. Y vive a 300 metros de profundidad. O sea... Eso nos pasa a todos. O sea, ha desarrollado un megaojo y el otro lo ha dejado como estándar, ¿no? Y el ojo vigila, ¿no? O sea, a mí me pasa algo parecido, ya os lo conté. Por un ojo veo bien y por un ojo veo mal. Yo, digamos, que he desarrollado este y este lo tengo ahí. Uno va de cerca y el otro de león. A mí me surge la duda de si simplemente han cogido un pulpo que otro le ha partido la cara y le ha puesto un ojo así y, claro... Imagina, hay un calamar aquí, en plan pedante, con sus folios así. Eso nos pasa a todos los calamars. No os pongáis espléndidos, ni calamar risco ni nada. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Eso nos toma a todos igual. Lo que pasa es que uno se nota más y otro menos. Nos tenemos una teta más que otra y... Exacto, exacto. Un huevino más grande que otro, una orejina un poco más despegada que la otra. A mí, yo de verdad, la naturaleza, yo no puedo con ella. Yo es que ya no puedo ya más con ella. La naturaleza supera siempre. Es que yo, de verdad, o sea, no puedo. En serio, oye, ¿qué es lo siguiente? Lo veremos en el próximo capítulo de la BN89. Exacto, vale. Me parece bien que haya un próximo capítulo. Vamos a hablar de una cosa que no entendemos, porque va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Nosotros vamos a decir palabras que forman frases y esas frases formarán ideas. ¿Empiezo yo? ¿Hormiga que explota? Venga, empieza tú, pero estamos acabando el programa, ¿eh? O sea, que va a ser... Leer. Da el titular. No, no, da el titular. El gran atractor. Un hombre sin nada que perder. Un tractor. Yo había leído el gran atracón, pero claro, a estas horas yo ya voy teniendo hambre. Claro, claro, son malas horas. Nada, pues resulta que hay... ¿Resulta de qué? Resulta de que hay una cosa muy grande en el universo. En el universo. En el universo. Hay una cosa muy grande. ¿Qué es Dios? Que no se sabe si es Dios. Podría ser Dios. Ah, bueno, que sí. Porque no se sabe lo que es. Es una masa ingentemente grande que al parecer atrae a todos los cuerpos de galaxias cercanas hacia él a una velocidad vertiginosa. Uy, uy, uy. Y nosotros, en una de estas teorías que explica el gran atractor, estamos moviéndonos a una velocidad de... Voy a buscarlo por aquí. Vale, de lo que estoy hablando es una anomalía gravitatoria, para que quede más científico, capaz de arrastrar galaxias en un radio de hasta 300 millones de años luz. Y se dice... Muy rápido. No, muleo, muleo. Pues esto está atrayendo a nuestra galaxia y nosotros nos estamos moviendo muy rápido. Entonces, lo que pasa es que no lo percibimos. Y yo digo, pero... Me dice eso, Juan, si he tardado casi cinco minutos en subir la encalera. Es que es verdad que está faltando... Que han mezclado cosas. No veo mosquitos. Me he mezclado la distancia con la velocidad. Exacto. Aquí estamos mezclando ya movidas. Lo habéis mezclado vosotros. No, yo no, yo no. Yo he dicho, voy a ver a cuánta velocidad nos movemos. Y luego he dicho, espera, espera. Voy a contar que esta anomalía gravitatoria... Sí, sí. 300 millones de años luz es distancia. Distancia. El radio. El radio. La velocidad a la que nos movemos no la encuentro ahora mismo. Aquí en el... Montón de rápido. ¿La tienes tú ahí localizada? Más de dos millones de kilómetros por hora. Rápido, ¿eh? Eso son muchos kilómetros. Son muchos puntos, ¿eh? Yo solo quiero decir que si fuéramos a esa velocidad, tendríamos la capa ozono llena de mosquitos. Es verdad. Porque pensad cómo tenéis ahora los parabrisas de vuestros coches. No, pues vos te miras el cielo en agosto. Yo creo que ahí es cuando se nota. Sí. Vos te miras el cielo en agosto y de repente... Ah, pues ahí se ve igualmente. Como cuando pasas por una zona de regadío con el coche. Esto en realidad es para que... Y empiezas a escucharlos. Y empiezas a escucharlos. Esto es para que vosotros lo investiguéis en vuestra casa. Exacto. No vamos a dar nosotros. No nos apetece. Nos vamos a despedir con el tema que va a entrar a continuación. Bueno, esa es tu opinión. Sí, nos vamos a despedir ya del programa. No, no es este. No es este. Venga, nos despedimos. Es este. Y es que de forma muy rápida, que esto le encantará a Enrique Falcón porque hace alusión a algo de hace más de 20 años. De mi época. Steve Burkell ha vuelto, en forma de chapas no, para vender marihuana, amigos y amigas. Y es que Steve Burkell ha puesto un negocio de marihuana legal en Estados Unidos y... Es legal en muchos estados. Sí, eso parece. Y el tío está vendiendo por lo visto marihuana... Y además, es bastante curioso porque como no es capaz de deshacerse del nombre de Burkell, lo ha utilizado y ahora su marihuana se llama Parperarkel. O sea, esto tiene que ser como un juego de palabras. Parperarkel. Y sale promocionándola con su traje de Steve Burkell. ¿Nosotros legalizarías la marihuana? Sí. ¿Sí? ¿Rotundo? Hoy soy el tío de la encuesta. Soy el tío de la encuesta. Abre una encuesta para terminar el programa. Oye, yo tengo... Yo creo que todas las drogas en general deberían legalizarse. ¡Un dos! Este tío ya... Y la heroína lo primero. Cuidado, no, no. Cuidado. El programa se desvincula de la opinión de su colaborador, Manu. O sea, mala marihuana. ¿Ves tú tenés eso? Aquí cada uno puede tener su opinión hasta que a los directores del programa no les cuadra una. Exacto, exacto. En cuanto no nos cuadra, pues ya hay otra idea. Bueno, es la temporada. No voy a volver. Exacto. Adiós. Chao. Nos despedimos con este tema que en realidad se llama As Days Go By de Jesse y Frederick y que ponía sintonía a la maravillosa serie Cosas de Casa, que sí que conocía aquí en España. La que salía Steve Burkell ahí. Que sí, que sí, que sí. Ni pido yo. En fin. Guaya, verdad. Hasta la semana que viene ya, hombre, ya. Venga ya, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Un besito grande y adiós. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.